7.16 de otro lado, el viaje de 18 congresistas a Miami para participar en una audiencia pública sobre el proyecto de ley de política integral migratoria levantó polémica en el país. Algunos congresistas cuestionaron el motivo y los costos del viaje. El 7 de diciembre de 2020, la Comisión Segunda de la Cámara aprobó la proposición del representante de los colombianos en el exterior, Juan David Vélez, para realizar una audiencia pública en Miami, Florida, con el objetivo de socializar el proyecto de ley de política migratoria. Según Vélez, la idea es escuchar a la sociedad colombiana que vive en esa ciudad. Que entienden la importancia de la diáspora colombiana que le aporta diariamente a nuestro país y que se verá enormemente beneficiada con este importante proyecto de ley. El viaje recibió críticas por parte de algunos congresistas. Es una vagabundería absolutamente inaceptable. En tiempos de pandemia, de este pico, el más duro y grave que hayamos sentido los colombianos, no puede haber explicación para una actividad de turismo parlamentario. Yo le hago un llamado a la prudencia y a la sensatez a los organizadores de este viaje para que lo cancelen. Y en redes sociales. No van al Congreso a trabajar porque se contagian, pero sí van a Miami a reunirse, sin vergüenzas. Vendrán a Miami con dinero de los colombianos a pasar un fin de semana de fiesta y a vacunarse. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? El representante Juan David Vélez aseguró que no se gastarán los recursos de los colombianos. La totalidad de los gastos los asumirán directamente los participantes y no contaremos con ningún peso del erario público. Ante la polémica, algunos representantes se bajaron del avión. Para evitar suspicacias y malas interpretaciones, quiero informar a la opinión pública que mi asistencia a esta audiencia pública se realizará de manera virtual. Al menos 17 representantes y tres senadores realizarán este viaje la próxima semana.